...de decreto al señor Mario Alberto Urra-Riquelme por su trayectoria como dirigente ferroviario. Anótese, comuníquese y archive. Rodrigo de la Puente Acuña y Ricardo Soto, secretario municipal. El primero de octubre de 1948, nace en la ciudad de Concepción Mario Alberto Urra-Riquelme en el seno de una familia de clase media de esfuerzo y trabajo. Hijo de Luis Urra e Isabel Riquelme, fue el único hijo del matrimonio, criado en el amor y una formación valónica intachable. Don Mario, como lo llamaban todos, fue un hombre ligado de por vida al servicio público. Con esos horizontes se unió muy joven al Partido Demócrata Cristiano. Hace entrega entonces nuestra primera autoridad comunal del Galvano de Reconocimiento y el decreto respectivo. ¡Gracias! 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 Don Hugo Álamos Vázquez, hombre público de la comuna de Bolnes, nació el 22 de agosto de 1932. Hijo de María Mercedes Vázquez y Hugo Álamos Ojeda. Después de sus estudios secundarios en Santiago, estudió agronomía en la Universidad Católica de Chile. Casado con Isidora Valverde León, Don Hugo ha estado por casi toda su vida vinculado a Nacienda del Roble, en la comuna de Bulnes, en donde ha logrado implementar una empresa agrícola modelo a nivel regional y nacional. Ya hace 10 años, fue creador del Centro Cultural Alaval, que se ha convertido en una institución que entrega arte y cultura y que ha ganado mucho prestigio en la región, aportando en forma gratuita para la comuna, con talleres de música, pintura, literatura, teatro, etc. Además, con un centro de eventos de primer nivel que es orgullo para Bulnes. Hace entrega, entonces, nuestra primera autoridad comunal del galvano y el decreto correspondiente. El diseño se realizó el 13 de abril de 1978 en la Escuela 26 de Entre Esquinas, actualmente, Evarista Galde Ortega, donde ha realizado su carrera profesional como docente durante 34 años. El año 2006 sale elegida como presidenta del Colegio de Profesores, llevando dos periodos con ese cargo, donde ha sido elegida por la mayoría de la votación y sus pares le han entregado plena confianza y apoyo. En la actualidad, este gremio, en la comunidad, cuenta con 201 socios. Al mismo, asimismo, la presidenta del Colegio de Profesores ha tenido una fluida y excelente relación con el señor alcalde, don Rodrigo de la Puente. Procede, entonces, a entregarle el galvano al señor alcalde de la comunidad. Y a los luna, los guiamos, lo mismo que el tiempo antaño, y a lo lejos del camino. Aló, se oye del perro el latín, vio. Invitamos a la Comuna de Bulnes, año 2012, al señor Mario Acuña Junemán, por su importante labor en el desarrollo agrícola y social de la Comuna de Bulnes. Anótese, comuníquese y archívese. Rodrigo de la Puente Acuña, Ricardo Soto, secretario de la Comunidad. Don Mario Enrique Acuña Junemán, nació en Chillán el 8 de octubre de 1931. Estudió en el Colegio Seminario de Chillán, donde estuvo en la Universidad de Santiago, para luego regresar al campo de su padre, Abelino Acuña, a orilla de la Laguna Santa Elena, y dedicarse a la agricultura, crianza de ovejas, hacer carbón de leña para venderlo a gordo de camión. En 1960, se casó con Carmen Silva Martínez, con quien tuvo cuatro hijos, muchos aijados e incontables sobrinos. Su experiencia como viticultor de Quillón, lo llevó a participar en la formación de la cooperativa vitivinícola de Quillón, donde trabajó gran parte de su vida laboral. Su gran pasión por la tierra, lo motivó a seguir con labores de agricultor, que desempeña hasta hoy día en compañía de sus hijos. Se procede entonces a hacer entrega de este galvano, y el decreto correspondiente. A lo lejos se divisa una luna en la sangre, es la tierra que se riza por el camino adelante, se oyen los gritos tan feos de yujú, baja y buey, es el grito de los arrientes, que van dejando sus pegas, por él, por él. Recibe entonces, de manos de nuestras autoridades, el galvano y el decreto correspondiente. A lo lejos se divisa una luna en la sangre, es la tierra que se riza por el camino adelante, se oyen los gritos campeos de yujú, baja y buey, es el grito de los arrientes, que van dejando sus pegas, por él, por él, barreando un piño y va. En octubre de 1956, sus padres fueron don Napoleón Sánchez Hijada, y la señora Laura Monsalve Morales, descendiente de una de las familias fundadoras de Santa Clara, hijo menor de cuatro hermanos. En el año 1977, contrae matrimonio con la señora Elia Jaraleiva, y como fruto del matrimonio, dos hijos, Pedro y Andrés. Recibe entonces el galvano correspondiente de nuestras autoridades. Hace entrega entonces nuestras autoridades. En la atención de niñas del hogar, de menores, como también en el hogar de ancianos de Santa Clara. Hace entrega el señor Eloy Pastías, presidente del Rotary Club. Y yo quiero decirlo aquí, de cara a todos ustedes, que es su alcalde, he visto una persona correcta, transparente, caballero, y preocupado, a concho, por los problemas que ocurren aquí en Bullets, y buscar la forma de cómo solucionarla. Por eso, como dije anteriormente, a través de un pequeño galvano, quiero reconocer toda nuestra amistad, y nuestro respeto, hacia quien, junto al Consejo Municipal, ha sabido dirigir, por estos cuatro años, la gestión en la comuna de Bullets. Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Gracias!